El día martes a la madrugada, sobre la ruta Provincial 1, en el paraje Bajo los Huesos, una patrulla que se encontraba desplegada en el lugar, detectó un vehículo que transportaba langostinos y calamares, digamos, sin la cadena de frío correspondiente. Se le dio participación a funcionarios del control fitosanitario que teníamos en el acceso a la ciudad de Trelew. Que son los que se encargaron de realizar las actuaciones. Eran aproximadamente, calculo, unos 300 kilos de langostino, eran creo que 35 cajones, no tengo el número exacto, pero 35 cajones de langostino, 5 o 6 cajas de calamar. Y bueno, que era más o menos, esa era la cantidad, el peso, unos 300 kilos de producto. Habían salido de acá, del puerto de Rawson, y habrían tenido como destino final la ciudad de Puerto Madryn. tardes por ver el video. No solo tengo el número de Od наверían. aduhación del presidente de la encontraba por ver el video. Ahora sí, aquí te toca ver el número de trabajar.